Ah, entrando así me siento rey, con sin airmas, ni airforce, pleitos, ni cops Este es mi mundo perfecto, donde después de tanto riego ya lo siento la presión Yes, 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 yo, de Sevilla y no West Coast, represento uno de cuatro elementos Estoy fuera de stock, no es Black Friday, mi rap es calitero, casi yo de naipe en el vibe Me centro, me siento, produciendo high tech, hay que cogerla en ritmos lentos Flow de Cypress, sin chupas de los Raiders, los Raiders, el Cypher lo reviento Me dicen que coño es esto, mi virus te infecto Como en Noden, controlando el mundo en cada intento, sin perder la esencia, como más de uno su acento Ah, yo, solo hago mi labor y la mantengo, siempre es fiel en cada intento Este es mi rock, así que míralo, solo hago mi labor y la mantengo Siempre es fiel en cada intento, este es mi rock Y yo, polaco, firme Sí, sí